Esta es la muralla romana de Lugo, un monumento patrimonio de la humanidad que da cobijo al centro histórico de Lucus desde hace algo más de 2000 años. Sus más de 2 kilómetros de longitud la convierte en la muralla mejor conservada de toda la península y una de las más importantes del mundo. Pero más allá de su profunda historia romana, esta ciudad de poco más de 100.000 habitantes se ha convertido en la segunda más importante de Galicia a nivel futbolístico. Porque el Club Deportivo Lugo también ha construido su particular muralla en torno a Lancho Carro, un estadio que este domingo vivía su estreno por novena temporada consecutiva en segunda. Y ya es el club con más temporadas consecutivas tras el Alcorcón. Un club modesto, humilde, acostumbrado a vivir en la sombra y desconocido por el gran público, como ella. Como toda gran muralla le ha tocado lidiar con las inclemencias deportivas, con las restauraciones, incluso a transitar por el alambre eludiendo un descenso en la última jornada del año pasado. El último emperador que ha tomado los mandos de la muralla ha dado a sus gladiadores mayor solidez. Ha convertido a Lugo en un equipo rocoso. 14 puntos de 18 posibles para salvar al equipo la temporada pasada han dado carta blanca a Juan Frank, que sabe muy bien cómo va esto de la segunda. La realidad es que el Lugo sigue creciendo de su mano. Este fin de semana lo plasmaron ante el Lega remontando y llevándose los tres primeros puntos dentro de la muralla. Porque como bien reza el lema del club, isto el Lugo y aquí hay que sachar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!